Como una parvada Los aviones se miraban Y entre pos de la que viajaba la colombiana Ellos así la transportaban En la dama de que estaba La colocaban con los guros y los verdes les llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuerte exponente en el mercado Por eso fui un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo Leyenda en el contrabando En su mente vagabundo Y veía muy brillante Metí re loco que los aviones comerciales Y su arrolero se estrenaba Y el sol luego ya se miraba Y los kilitos fue metiendo Fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas Cinco días la merca entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco no de tantos apodos Controla el mercado y lo hizo a su modo La distorsión no de sobrante Y arreglo con los generales Doscientos millones de verdes Y estos serán semanales Surgen las preguntas con relación a su muerte Que si falleció Que si es leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda pa' ustedes Eso es todo compagena Uno pa' adelante papá ¡Suscríbete al canal!